La nueva dimensión de rentabilidad. El instructor viaja siempre a bordo. Flipboard EcoSupport Flipboard EcoSupport ayuda al conductor a mejorar su estilo de conducción. El conductor visualiza la información de este equipo en el cuadro de instrumentos, activando las teclas del lado izquierdo del volante en el menú principal de conducción. El sistema analiza el estilo actual del conductor en ocho categorías diferentes, evalúa los valores recogidos y muestra el resultado de forma resumida y ordenada. La categoría Conducir sin tracción Frenar, por ejemplo, evalúa el uso de los frenos de servicio. Es decir, se comprueba si el conductor decelera con fuerza pisando el pedal del freno o si usa de forma eficiente el freno exento de desgaste. En la categoría Manejo del acelerador, en cambio, se analiza el modo de acelerar el camión registrando la posición del pedal acelerador. El uso del freno de acción continua se evalúa en otra categoría en la que se analiza tanto el uso de este freno como el nivel seleccionado. Además, estas evaluaciones muestran al conductor numerosos consejos prácticos para optimizar su estilo actual de conducción y desarrollar técnicas que le ayuden a ahorrar combustible. Para ello, tiene que seleccionar la categoría correspondiente en el cuadro de instrumentos. Fleetboard IQ Support está disponible en todos los camiones actos nuevos con independencia de la activación del sistema Fleetboard mediante el correspondiente contrato. Fleetboard IQ Support. Dulce enlight마. CC por Antarctica Films Argentina